Música 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 ¿Está bien? ¡Vas a ser vencedor al rato! ¡Vamos a ser atuado! ¡Vamos a ser atuado! ¡Vamos a ser atuado ya! ¡Vamos a la Lupe! ¡Lupe! ¡Estás atuado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vale,астá!" ¡Vale! 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 ¡Aj! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ajme! ¡Ajme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!